Logan, ¿qué hiciste? Charles, el mundo no es el mismo de antes Hola amigos de Play Movies, soy Mim Silva Y vean nada más con quiénes estoy Porque hoy les vamos a hablar ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos? Bueno, los presento, ¿no? Vale, preséntense Yo soy Drusco y estoy muy emocionado de estar aquí Mari Monroy, partner del buen Chucho Chavarría En Rocket Hola, pues yo soy Jesús Chavarría Y pues, ¿qué les digo? Me pescaron aquí vagando por la vida Y pues, dijeron, nada, que haga algo de provecho Entonces pues ya estoy aquí Intentando robarse las garras de Wolverine Estaba yo en eso Pero me descubrieron Y para que guarden el secreto Ahora tienen que hablar de Logan Los mutantes Se han ido En esta película vemos a un Logan Súper viejísimo y cansado Derrotado Que su único propósito es Mantener vivo a nuestro querido Charles Xavier ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que está pasando en todo este universo? Bueno, pues ustedes lo tienen que descubrir Yendo a ver Logan Es como tú Nuestro punto número uno Por Trusco Bueno, pues Mim, gracias por estar aquí el día de hoy Estoy muy contento Vamos saliendo de la película Y la realidad es que yo te voy a hablar como fan Ya tenemos a un par de expertos Yo voy a hablar como el lado más fan Yo sé que ellos son fans Y verán algunos problemas Puesto que la película no es perfecta ¿Pero qué es perfecto en este mundo? Ni nada lo es Nada lo es ¿Tu magia? Sí, de hecho sí Pero bueno Pero la realidad es que esta película Me mostró a mí Varias cosas que yo quería ver Desde hace mucho No solamente en este universo Que es Fox y los X-Men Sino en general en una película de cómics Creo que es una película A pesar de lo que digan mis camaradas Que van después Que a mí me parece atrevida Que realmente Hubo cosas que me sorprendieron Hubo momentos que me Me llegaron a mi corazón de fan Y realmente Solo por eso vale la pena Muy parecida a ti Nos necesita Alguien aparecerá Alguien ya apareció Y aquí va nuestro punto número 2 ¿Por qué deben de ver Logan? Definitivamente porque se trata De una película de superhéroes Muy diferente a lo que estábamos acostumbrados Ya se nos había abierto las puertas antes A esta visión diferente de los superhéroes Por ejemplo con Deadpool Que le otorgaron una clasificación R Y que tuvo una forma de contar Bastante diferente a las cosas Con Logan tenemos lo mismo Pero aquí dándole un sentimiento Un poco más de tristeza Más evocador En el que vemos el ocaso De dos grandes superhéroes Bueno de dos grandes mutantes Por ellos que deben de ver esta película Y no se la pueden perder Nuestro punto número 3 Sin duda tienen que ver esta película Porque de entrada Se trata de la primer película Bien hecha sobre Wolverine Más allá de que sea una adaptación O de que funcione con las referencias Al cómic etc Es una buena película Una película en términos generales Muy bien hecha Y que tiene a Wolverine como protagonista Ahora si nos queremos poner exquisitos La película además Reacomoda muy bien los elementos del western De acuerdo a la personalidad del mutante Que además pues ya necesitaba Tener una película digna Siendo el mutante más famoso Que se tiene dentro de los superhéroes Realmente lo merecía Digo aquí por fin manejan muy bien La cuestión emocional del personaje Y su relación con la morra Es increíble Yo creo que de entrada Por eso tendrían que verla En nuestro punto número 4 Yo pondría las actuaciones De Hugh Jackman y Sir Patrick Stewart Porque te desgarra antes del interior Ya sea como fan, como crítico Como lo quieras ver Les compras completamente Que están ya destrozados Y que tienen un solo propósito Que es salvar a la linda especie De los mutantes Y finalmente nuestro punto número 5 Pues porque por fin hacen Una buena película de Logan Ya se lo merecía Una película que le hiciera honor Así es Se le hace justicia el personaje Y bueno no justicia Por fin hacen bien las cosas Pa' rápido Si no se dejen llevar Por las películas anteriores Olviden eso Borrenlo de su mente Y vengan a ver Logan La verdad Sin duda Hugh Jackman Se la super rifó Es un gran homenaje A lo que es Logan el personaje Listo chicos de Playmovie Esperamos que les haya gustado Esta reseña Y que vayan a ver Logan En cuanto estén los cines Y ahora les dejo Las redes sociales De estos chicuelos Para que ustedes Lo sigan Si pues síganme en Twitter Facebook e Instagram Los links estarán En la descripción O si no Búsquenme como Drusco en todos lados Perfecto A mi me pueden encontrar En el Twitter Como Monroy R Guión bajo Mario Si ya me encuentran Como Arroba J Chavarrea Guión bajo cine Y ahí en el Youtube En You Rocket Dense una vuelta por allá Yo soy Mim Silva Hasta la siguiente película Aún tienes tiempo 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 Aún tienes tiempo